Espíritu Dios, le damos la gloria al Señor. Vamos a continuar esta bendición, mis hermanos. Bendito es el cuadro que se va a conectar a través de las redes sociales. Estamos en iglesia, pacto de Dios, los ángeles, California, andamos sobre el adermo. Se acepta, direcimiento del sur. Todos los días juntos del poder de las siete de la noche en adelante, domingo, tres de la tarde. Y ayuno, ayuno todos estos días para que Cristo bendito sea el Señor de los cielos. Dios bendiga a todos esos cielos que están compartiendo, hermanos, las transmisiones. Dios les bendiga grande, amada, bendición, bendición. Oiga las palabras del Señor. Oiga las palabras del Señor en esta hora de gloria. Bendito sea Jesucristo, libro de Josué. Capítulo 1, verso número 5. Josué, capítulo 1, verso 5. Dios bendiga a su pueblo, en las redes sociales, no estamos en nuestras propias fuerzas. Se llama misericordia. Se llama misericordia. Como está lloviendo en los ángeles, muchos han amanecido bien, empiarnados. Pero nosotros aquí estamos. ¡Canto! Pasó el capítulo 1, verso 5. Dice la palabra. Por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie te podrá ser frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te deshacer. A la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie te podrá ser frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te deshacer. Ven, iglesia. Acártale al Señor en esta hora de gloria. Espíritu sea el Señor de los cielos. Amén. 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 que es el gloria de ti cuando somos amigos y para que nos ayude a vivir y eso nos va a llorar por él para que nos ayude a ser y eso nos va a llorar por él para que nos ayude a ser y eso nos va a llorar por él para que nos ayude a ser y eso nos va a llorar por él 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 En el Espíritu que vive yo, tú mi hermano, que me estás escuchando. Y un saludo a ti, a mi heredera, porque si pronto sobrará la trompeta. Y un saludo a ti, a mi heredera, porque si pronto sobrará la trompeta. Y un saludo a ti, a mi heredera, porque si pronto sobrará la trompeta. Y un saludo a ti, a mi heredera, porque si pronto sobrará la trompeta. Y un saludo a ti, a mi heredera, porque si pronto sobrará la trompeta. Y un saludo a ti, a mi heredera, porque si pronto sobrará la trompeta. Y un saludo a ti, a mi heredera. 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Poderoso Cristo. Amén. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Poderoso Jesús, poderoso Cristo, poderoso Rey! ¡Poderoso, poderoso, poderoso Jesús, bendita sea la misericordia de Dios! ¡Bendito, bendito, bendito, bendito sea Cristo, bendito sea Jesús, bendito sea Rey! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús! ¡Poderoso Cristo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo, santo, santo! santo, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias a Dios amado, gracias, gracias Señor, gracias Dios, gracias Dios, gracias Señor, gracias Padre Santo, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor, te damos la majestad, te damos la alabanza, te damos la adoración, y de santación, Dios amado, ahora, Dios, ahora, ahora, Señor, ahora, Señor, ahora, Señor, ahora, Dios de la gloria, Dios de los cielos, precioso, Dios de la gloria, ahora, Señor, amado, ahora, Padre santo, ahora, Señor, ahora, bendito Dios de los cielos, precioso, en el nombre de Jesucristo, oh, limpia los aires en esta hora poderosa, Señor, limpia los aires, limpia los aires, limpia los aires, limpia los aires, Dios amado, ahora, ahora, Señor, ahora, Dios, ahora, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesucristo, 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 limpia los aires, 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 Pues retrocede en las tinieblas, Señor, retrocede, pues retrocede, pues retrocede, pues retrocede en las tinieblas, Padre Santo, retrocede en las tinieblas, Dios de la gloria preciosa, ahora, 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 en el nombre de Jesús, ahora, ahora, Padre Santo. Retrocede en las tinieblas, Señor de los cielos, preciosa, ahora, retrocede en las tinieblas, ahora, ahora, Santo, ahora, Señor de los cielos, preciosa, ahora, bendito Dios de la gloria preciosa, ahora, Santo, la vida es gloria en el nombre de Cristo, Todo es posición de las tinieblas, retrocede, Dios amado. Toda oposición de las tinieblas retrocede, papito bello. Toda oposición de las tinieblas retrocede, Señor de los cielos. Toda oposición de las tinieblas retrocede, papito bello. Ahora bendito Dios en la gloria, preciosa hora. Padre, que este enfermo venga trayendo sanidad en esta hora de gloria. Todo estorco, todo ataque, todo brazo de las tinieblas, Padre Santo. Como quiera que se llame, le enterderá, Señor amado. Traiga sanidad en esta hora de gloria. Traiga sanidad en esta hora de gloria. Traiga sanidad en esta hora de gloria. Traiga sanidad en esta hora de poderes. Traiga sanidad, Padre Santa, ahora. Ahora en el nombre de Cristo, Dios de los cielos preciosos, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Con el no ser de las tinieblas, Señor de los cielos. Estamos un día más, Señor, delante de tu presencia. Delante de tu presencia, Señor amado. Delante de tu presencia, Padre Santo. Un día más, Señor de los cielos. Un día más, Dios de la gloria precioso. Un día más, bendito Dios de los cielos. Amado, ahora. Ahora, Señoras, presentando de sacrificio, Dios de la gloria. Presentando de sacrificio, Señor de los cielos. Presentando de sacrificio, Dios de la gloria. Presentando de sacrificio, Dios de los cielos. Presentando de sacrificio, Padre Santo. Desde su viento, delante de tu broco de gloria, Señor. Desde su viento, delante de tu broco poderoso, Padre. Desde su viento, Señor de los cielos. Precioso ahora. Ahora, Dios de la gloria preciosa. Ahora, Dios de los cielos. Ahora, Cristo bendito de la gloria. Ahora, Cristo bendito de los cielos. Ahora, Señor de los ejércitos celestiales. Desde su viento, Señor de la gloria. que estés subiendo, Padre Santo, aleluya, que estés subiendo nuestros sacrificios, Señor. Delante de tu trono de gloria, delante de tu trono de gloria, Padre, delante de tu trono de gloria, Señor, delante de tu trono de gloria, papá, delante de tu trono de gloria, Señor amado, pues retroceden las viviendas, Señor, pues retroceden las viviendas, papá, pues retroceden las viviendas, Señor, pues retroceden las viviendas, Padre, pues retroceden toda oposición del diablo. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos precioso, en el nombre de Cristo, Dios de gloria precioso, en el nombre poderoso de Cristo, bendito Dios de los cielos, amado, le digo por respuesta, Señor, camina delante de la pago de Dios, Señor de los cielos, camina delante de la pago de Dios, Dios de la gloria precioso, camina delante de la pago de Dios, Señor amado, ahora, camina delante de nosotros, Señor de los cielos precioso, ahora, bendito Dios de la gloria precioso, ahora, bendito Dios de los cielos, Amado, ahora, bendito Dios de la gloria, damos ese respaldo, damos ese respaldo, damos ese respaldo y coberto, Señor de los cielos, damos ese respaldo y coberto, cura Señor, vaya tu presencia delante de nosotros, vaya tu presencia delante de nosotros, Espíritu Santo de gloria, 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 vaya tu presencia delante de nosotros, Señor, vaya tu presencia delante de nosotros, Papá, vaya tu presencia delante de nosotros, Señor, ahora, vaya tu presencia, Dios, ahora, ahora Señor de los cielos preciosos ahora Dios de la gloria precioso ahora vaya a tu presencia vaya a tu presencia vaya a tu presencia vaya a tu presencia Dios de la gloria todo lo que escogió la bruga el santón el revoltón la langosta Padre Santo déjalo restituyendo para la gloria de tu nombre para la gloria de tu nombre Señor para la gloria de tu nombre Papá para la gloria de tu nombre Señor de los cielos lo que escogió la bruga el santón el revoltón la langosta Dios de los cielos precioso ahora 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 en el nombre de Jesucristo Señor de los cielos en el nombre poderoso de Jesucristo Dios de la gloria donde escogió la bruga donde escogió el santón donde escogió el revoltón donde escogió la langosta Padre Santo Aleluya en el nombre poderoso de Jesucristo bendito Dios de los cielos precioso en el nombre poderoso de Jesucristo bendito Dios de la gloria ahora Señor de los ejércitos celestiales restituyelo Señor de la gloria precioso restituyelo Padre Santo ante esa provisión ante esa bendición del Señor de la gloria descendió en el nombre poderoso de Jesucristo Dios de los cielos en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios de la gloria. Caminas delante del apanto de Dios, Señor de la gloria. Caminas delante del apanto de Dios, Dios de los cielos preciosos, cuando se respalde cobertura, Señor. Padre, tú y en la tierra es un plenitud, Señor de la gloria. Padre, tú y en la tierra es un plenitud, Señor amado. En el mundo y en la vida Padre Santo, abre esas puertas, Señor de la gloria preciosa. Abre esas puertas, Dios de los cielos, amado ahora. Abre esas puertas, Señor. Abre esas puertas para la panto de Dios Nueva York. Abre esas puertas para la panto de Dios de Carolina. Abre esas puertas en el nombre de Jesucristo. Abre esas puertas, Dios de la gloria precioso. Abre esas puertas, Dios de los cielos precioso. Abre esas puertas, Señor de la gloria. Abre esas puertas, Dios de los cielos precioso. Abre esas puertas, Dios de la gloria precioso. Abre esas puertas, Dios de los cielos amados. Abre esas puertas, Dios de la gloria precioso. Abre esas puertas, Señor amado. Abre esas puertas, Señor, para la paz de Dios. No entendamos, linda. Para la paz de Dios, no es mayor. Abre esas puertas, Señor amado, ahora. Ahora, ahora, ahora en el nombre de Cristo. Y en la tierra, Padre, su leído, Señor. Todos esos locales, allá en Nueva York, son tuyos, Señor. Todos esos locales, allá en Norte, Carolina, son tuyos, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, Señor de los cielos. En el nombre de Jesucristo, Dios de la gloria, son tuyos, Padre. Son tuyos, Señor amado. Damos por mi hermana Ana Chávez, Señor. Para Dios y Moría. Damos Jesús Hernández, somos, Señor. Damos Jesús Hernández, Padre Santo, ahora Dios de la gloria. Ahora, Dios de los cielos. Ahora, Dios amado. Ahora, Dios bendito. Ahora, Dios precioso. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios de los cielos. Damos por mis hermanos, Dios de la gloria precioso. Ahora, Señor de la gloria precioso. Tuyos son esos locales en Nueva York. Tuyos son esos locales en Norte de Carolina. Abre esas puertas para la gloria de tu nombre. Abre esas puertas para la gloria de tu nombre. Abre esas puertas, Dios amado. Ahora, Dios, ahora. Tu palabra dice, Señor, clama a mí. Dios, ¿dónde responderé? Y venimos con respuesta esta mañana. Venimos con respuesta este día. Hermano Santín, Padre. Venimos con respuesta. Venimos con respuesta, mamito. Venimos con respuesta, Dios mío, precioso. Venimos con respuesta, Dios de la gloria preciosa. Venimos con respuesta en esta hora de gloria. Venimos con respuesta en este día después. Padre Santo, aleluya. En el nombre de Jesucristo, Señor de los cielos. En el nombre de Jesucristo, Dios de la gloria. En el nombre de Jesucristo, Dios de los cielos. En el nombre de Jesucristo, Dios de la gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor de los cielos. En el nombre de Jesucristo, Madre Santa. Y hermano José, que la madre bendice. Bendice a los papitos bellos. Bendice a los poderosamente, Dios de la gloria. Bendice a los poderosamente, Dios de los cielos. Venimos con respuesta, Dios. Venimos con respuesta, mamá. Bendice a los poderosamente, Dios de los cielos. Muéstranos tu gloria, Señor de los cielos. Muéstranos tu gloria, Mártirco México. Muéstranos tu gloria, Mártirco Limpio. Muéstranos tu gloria, Padre Santo. Muéstranos tu gloria, Padre Santo. Bendice a mi hermano José, Padre de la gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor de los cielos. En el nombre de Jesucristo, Dios de la gloria. En el nombre de Jesucristo, Dios de los cielos precioso, en el nombre de Jesucristo, bendito Dios de la gloria amada, en el nombre de Jesucristo, Señor de los cielos, Padre cuyos son esos lotales, Señor amado, Padre cuyos son esos lotales, Señor amado. Padre cuyos son esos lotales, Nueva York, cuyos son esos lotales, el norte de Carolina, Padre cuyos son los lotales, Padre santa, bendito Dios de los cielos, Padre cuyos son esos lotales, Señor amado, Dios de la gloria amada, en el nombre de Jesucristo, Señor amado. Padre cuyos, Padre santo, en el nombre de Jesucristo, Señor de los cielos, Padre santa, en el nombre de Jesucristo, Señor amado, abre esas puertas, Señor amado. Padre cuyos son esos lotales, cuyos son esos lotales, cuyos son Padre santo, aleluya, tú eres el dueño del oro y de las plantas, Señor de los cielos, abre esas puertas, Dios de la gloria, aquí estamos con los pactos de Dios, Señor. Padre cuyos son esos lotales, Señor amado. Y se llama la fe, sin la caída de él. Amén, salta, salta, caray, amén. Ven el nombre poderoso de Jesucristo, Señor amado. Ven el nombre de Jesús, Espíritu Santo y Fuego. Espíritu Santo y Fuego. Espíritu Santo y Fuego. Y hermano, Señor, hoy se flore el Padre Santo. Ven el nombre de Cristo, su esposa, su hija. Padre, glorífica, te muéstrales tu gloria. Padre Santo, muéstrales tu gloria. Padre bendito, muéstrales tu gloria. Tu palabra dice, papito. Tu palabra dice, papito bello. Tu palabra dice, papito lindo. La mamíota responde. Y blamo por mis hermanos, Señor de los cielos. Blamo por mis hermanos, Padre Santo, aleluya. Madre, aleluya, 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 aleluya. En el nombre de Jesucristo, Señor de los cielos. En el nombre de Jesucristo, Dios de la gloria. En el nombre de Jesucristo, Dios de los cielos. En el nombre de Jesucristo, Dios de la gloria. Espíritu Santo y Fuego. Ahora, cuando amorce a esta esposa, a sus hijas, a sus familias, glorificate, 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 glorificate Dios. Mano Magdalena, hermano Tacho, hermano Sebastián Padre, es tu gloria, Santa Aleluya, es tu gloria, Papito Leico, es tu gloria, Señor, que los acubierta. T zozada, Canterote, Ita Cella Red, es tu gloria, Padre, Santo, que los acubierta, por sígueme, postrando tu gloria, Señor, amado. sigue demostrando tu gloria papito, sigue demostrando tu gloria Señor, sigue demostrando tu gloria, no lo suelte, no lo suelte de tu mano de poder, no lo suelte de tu mano de poder, no lo suelte de tu mano de poder, Padre Santo, no lo suelte bendito Dios de la gloria. Mi hermana Che y Padre su hogar sus hijos, el proyecto que tiene muestra de tu gloria, bendíselo Padre Santo, bendíselo Padre Santo, bendíselo Dios de la gloria precioso, bendíselo Dios de los cielos preciosos, en el nombre de Jesucristo Señor, en el nombre de Jesucristo Padre, en el nombre de Jesucristo Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo Dios de los cielos, bendíselo hermana Che y Padre su hogar sus hijos, ese proyecto que tiene, bendíselo, bendíselo poderosamente Señor, bendíselo poderosamente, Lleva los de tu mano de gloria. Lleva los de tu mano de gloria. Lleva los de tu mano de gloria, Señor amado. Lleva los de tu mano de gloria. Damos ese respaldo y cobertura. Damos ese respaldo y cobertura, Señor de la gloria. Oh, mi hermano, escalante, escalante, Señor. Padre, clama y dice tu palabra en la oración de respuesta. Oh, venimos por respuesta, papito. Venimos por respuesta, Padre. Venimos por respuesta, Señor de los cielos. Venimos por respuesta, Padre santo. Llamo por María Hernández, Padre bendito. Por esas peticiones que tienes. Mueve tus manos de gloria, Señor de los cielos. Mueve tus manos de gloria, Padre santa. Aleluya. Mueve tus manos de gloria, bendito Dios de los cielos. Mueve tu mano de gloria, Padre santa. Aleluya. Y hermano, venimos por el padre y el padre. Y por este muchacho. Vente para todos, uno lo suelte, Padre santo. No dejes que se apague tu gloria en su vida, Señor. No dejes que se apague tu gloria en su vida, Señor. No dejes que se apague tu gloria en su vida, Padre. Y hermano, machín, Padre santo. Moreno, Señor de los cielos. Glorifícate, Dios de los cielos precioso. Glorifícate, Dios de los cielos amados. Glorifícate, Dios de los cielos precioso. Glorifícate, bendito Dios de la gloria precioso. Vente, hermano, machín, Padre, en su Hijo, Señor de los cielos. En el nombre de Jesucristo, Señor, camina delante de nosotros, Padre santo. Trae sanidad para el enfermo, Señor. Trae sanidad para el enfermo, Padre santo. Aleluya. Trae sanidad para el enfermo, Señor. Trae sanidad para el enfermo, Padre. Trae sanidad para el enfermo, Señor de amados. Trae sanidad para el hijo, Señor de la gloria. Trae sanidad para el enfermo, Padre santo. Trae sanidad para el enfermo, Señor de la gloria. Trae sanidad para el enfermo, Padre santo. En esta obra del poder, bendito Dios de los cielos precioso. Ahora, Señor de la gloria. Ahora, Señor de los cielos precioso. ahora bendito Dios de la gloria preciosa ahora Señor trae salida para el enfermo Señor de la gloria ahora bendito Dios de los cielos preciosa ahora Señor ahora bendito Dios de la gloria preciosa ahora Santo la vida en gloria ahora Santo la vida en cielo la amo Padre Santo por Ángel Escobar Señor de los cielos maldita es respuesta Señor de los cielos trae respuesta, trae respuesta, trae respuesta Papá trae respuesta Padre Santo Aleluya en el nombre de Jesucristo Dios de los cielos precioso en el nombre de Jesucristo bendito Dios de la gloria preciosa en el nombre de Jesucristo Dios de los cielos preciosa ahora hermano Luis Martínez Padre hermano Grandelazo hermano Luis Martínez Padre hermano Luis Martínez Padre Padre Santo hermano Adán hermano de Señor hermano Eduardo Cáñez Padre Santo Aleluya en el nombre de Jesucristo Dios de los cielos preciosa en el nombre de Jesucristo Dios de los cielos aleluya aleluya de tu nombre en el nombre de Jesucristo Dios de los cielos muéstrales tu gloria Señor muéstrales tu gloria papá muéstrales tu gloria Padre Santo muéstrales tu gloria mis hermanos Señor de los cielos llévalos tu gloria llévalo de tu mano poderoso llévalo de tu mano glorioso llévalo de tu mano Señor hermoso en el nombre de Jesucristo Dios amado ahora en el nombre de Jesucristo ahora ahora Dios ahora ahora en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo muéstrales tu gloria mis hermanos muéstrales tu gloria 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 cuéntame tu gloria Padre Santo, Aleluya mi hermano, Señor amado, arreglo al espinal Padre, Padre trae respuesta a su vida Señor amado en sanando al enfermo Señor en sanando al enfermo papá en sanando al enfermo papito en sanando al enfermo Dios mío precioso en sanando al enfermo Señor amado amado en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús papá en el nombre de Jesucristo Dios mío en el nombre de Jesucristo Padre Santo en sanando al enfermo Señor camina delante de nosotros papá camina delante de nosotros muestranos tu gloria todo lo que comió la bruga el santón el revuelto en la costa Padre Santo en el nombre poderoso de Jesucristo Señor en el nombre poderoso de Jesucristo Señor en el nombre poderoso de Jesucristo Dios de la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo Dios de los cielos venga restituyendo para la gloria de tu nombre Señor venga restituyendo para la gloria de tu nombre Señor venga restituyendo bendito Dios de los cielos preciosos para la gloria de tu nombre Señor antes de bendiciones Padre antes de bendiciones Señor antes de bendiciones Tampán antes de bendiciones Dios de la gloria precioso antes de bendiciones Dios de los cielos amados antes de bendiciones bendito Dios de la gloria antes de bendiciones bendito Dios de los cielos preciosos antes de bendiciones Padre Santo ahora para la gloria de tu nombre Señor para la gloria de tu nombre Padre para la gloria de tu nombre Padre Santo antes de bendiciones Padre Santo Aleluya la voz por mi hermana Gladys Miranda Señor mando a Dios y país Padre Santo mi hermana Gilsa Padre Hernández Señor de la gloria mamá Señor amado llame mis flores Señor mi hermana Marita Bumaña Señor de los cielos mi hermana Sonia Sarabia Padre Santa Mora en el nombre poderoso de Jesucristo Dios de la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo Dios de los cielos la voz por mis hermanas la respuesta a su vida mamá de respuesta a su vida Padre de respuesta a su vida Señor de respuesta a su vida Padre Santo de respuesta a su vida Dios de la gloria de respuesta a su vida Padre Santo de respuesta a su vida Dios de la gloria de respuesta a su vida Padre Santo de respuesta a su vida Dios de la gloria da respuesta a su vida, papito bello, da respuesta a su vida, Dios de la gloria, aquí estamos un día más, Señor de los cielos, ven nuestras propias fuerzas, Señor, ven nuestras propias fuerzas, papá, ven nuestras propias fuerzas, Dios amado. Ahora, ahora, ahora bendito Dios de la gloria, ahora bendito Dios de los cielos preciosos, ven estamos en nuestras propias fuerzas, damos por pie para la cancita, Padre Santo, ven estamos en nuestras propias fuerzas, papito bello, ven estamos en nuestras propias fuerzas, Padre Santo, ahora, damos Señor de los cielos, amado, trae respuesta, papito, trae respuesta, Padre Santo, trae respuesta, Dios de la gloria, trae respuesta, Padre Santo, aleluya, trae respuesta, no estamos en nuestras propias fuerzas, Padre, no estamos en nuestras propias fuerzas, Señor, no estamos en nuestras propias fuerzas, papá, Padre amado, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos, mueve tu mano de gloria, Padre, cuéntranos tu mano de gloria, que estamos como pato de Dios, con la obra del infierno, se quema, ahora, 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 en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesucristo, con la obra del infierno, Padre, ahora se quema, Señor de los cielos, ahora se quema, Padre Santo, ahora, ahora se quema, ahora se quema, en el nombre de Jesús, Padre, todo lo que le bendigo ha estado tirando, Padre, en contra de la obra, en contra de nuestra vida, Padre Santo, ahora se quema, Señor de los cielos, ahora se quema, Padre Santo, aleluya, ahora se quema, en el nombre de Jesucristo, Dios mío precioso, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios de dar gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Santo, trae respuesta a mi hermano, a mi hermana, trae respuesta a Dios de los cielos, a mi hermana, a mi hermana, muéstranos tu gloria, Santo, muéstranos tu gloria papito bello muéstranos tu gloria papito hermoso vos amas a cantar y arrolla ven sobre el de la valla andas a cantar y hablar y recalabaya y de venga avanza y vas a cantar y hablar en el nombre de Jesucristo muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria papá muéstranos tu gloria papito muéstranos tu gloria papito bello muéstranos tu gloria papito hermoso muéstranos tu gloria papito lindo muéstranos tu gloria padre amado muéstranos tu gloria papito hermoso muéstranos tu gloria papito bello acuérdate de la palabra acuérdate de la palabra que ha dado a nuestra vida acuérdate de la palabra que ha dado a nuestra vida de la cual me hace que esperar el Padre Santo, acuérdate Señor de los cielos preciosos, acuérdate bendito Dios de la gloria, acuérdate Padre Santo en el nombre de Cristo, acuérdate Señor en el nombre de Cristo, acuérdate Dios de la gloria preciosa en el nombre de Cristo, de las palabras que le ha dado en la paz me hace que esperar nuestra costura hoy al Señor, abre esas puertas para Nueva Dios, abre esas puertas para Don de Carolina, trae ese pueblo que trae el Padre Santo, trae ese pueblo que trae el Dios de la gloria, trae ese pueblo que trae el Padre Santo, trae ese pueblo que trae el Papito Bello, trae ese pueblo que trae el Dios de la gloria, trae ese pueblo que trae el Dios de los cielos, trae ese pueblo Dios de la gloria precioso que trae, que viene sanadiendo a cada filial, Señor, que viene sanadiendo a cada filial, papá, que viene sanadiendo a cada filial, papito, que viene sanadiendo a cada filial, Padre Santo, allá de ese pueblo, santo, allá de ese pueblo, papá, allá de ese pueblo, papito, allá de ese pueblo, Dios mío, allá de ese pueblo, Dios de la gloria, allá de ese pueblo, Dios de los cielos, allá de ese pueblo, Padre Santo, aleluya, allá de ese pueblo, Dios de la gloria, precioso, allá de ese pueblo, Señor de los cielos, para la gloria de tu nombre, allá de su pueblo allá de su pueblo acá la filial allá de su pueblo acá la filial trae esos obreros Dios trae esos obreros Señor trae esos obreros Padre Santo trae esos obreros Papito Lito trae esos obreros que vienen trayendo a esta iglesia en el nombre de Jesucristo Señor en el nombre poderoso de Jesucristo Padre en el nombre de Jesucristo Señor en el nombre poderoso de Jesucristo Dios amado en el nombre de Jesucristo Dios de la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo Señor amado en el nombre poderoso de Jesucristo Padre santo, ¿cuál es tu mano de gloria, Señor? ¿Cuál es tu mano poderosa, Padre? ¿Cuál es tu mano gloriosa, papito? ¿Cuál es tu mano poderosa, Señor amado? ¿Cuál es tu mano, Señor amado? ¿Cuál es tu mano, Dios? Oh, gracias, Dios. Gracias, Padre, Hijo, a ti de tu santa. Poderoso Jesucristo. Gloria al Cordero, aleluya. Gloria al Señor, bendito Dios. Aleluya. Que bueno es el Dios de la gloria. Bendiga ese pueblo que está a través de las redes sociales. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios, segundo libro de Samuel. Bienvenidos, mis hermanos. Amén. Segundo libro de Samuel. Amén. Capítulo once. Amén. Segundo libro de Samuel. Capítulo once. Capítulo once. Capítulo once. Capítulo once. Amén. Amén, iglesia. Amén. Segundo libro de Samuel. Once. Uno. Amén. 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 Vamos a meditar bajo el tema. La disciplina de Dios es terrible. Amén, hermanos. Amén. 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 Amén Tome su asiento Y a su nombre Ahí vamos a meditar hermanos amados La disciplina de Dios Es Terrible Bendita sea la misericordia del Dios de la gloria En esta hora poderosa Dice la palabra del Señor hermanos amados Un capítulo en el segundo libro de Samuel Hermanos amados muy conocidos Bendita sea la misericordia del Señor Un capítulo hermanos amados Hermanos muy pero muy hermanos conocidos Gloria al Cordero en esta hora poderosa En el tiempo dice la palabra Bendito sea el Dios de la gloria En el tiempo hermanos en el que los reyes hermanos salen a la guerra Que era David hermanos Un rey Bendita sea la misericordia de Dios En el tiempo hermanos en el que la iglesia está en ayuno En el tiempo en el que la iglesia está en oración En el tiempo en el que la iglesia está en sometimiento Que es usted hermanos Que es usted Es iglesia No se duerma Hermanos amados En el tiempo en el que la iglesia está en ayuno En el tiempo en el que la iglesia está en oración En el tiempo en el que la iglesia está en sometimiento Usted que es iglesia ¿En qué tiene que estar? Bendita sea la misericordia Estamos en tiempo hermanos En el que la iglesia tiene que estar Hermanos amados Sometiéndose Metiéndose con todo Buscando el rostro de Dios Buscando la presencia de Dios Hermanos Son tiempos terribles Son tiempos hermanos Terribles Son tiempos terribles Pero en el tiempo Dice la palabra Hermanos amados En el que los reyes salen a la guerra Hermanos amados David hermanos Siendo un rey ¿A dónde se quedó? ¿Cómo se quedó hermanos? Se quedó echado hermanos Se quedó viendo la televisión Vamos a parafrasear No había televisión Para los teólogos Hijos del diablo Van a decir Este varón Dice que se quedó viendo televisión Y no había Estamos parafraseando Se quedó viendo el tiktok Hermanos amados Parejos días de la guerra David se había zancochado Un poco bendito sea La misericordia Del dios de la gloria Teniendo que estar En el ayuno Hermanos amados Teniendo que estar Hermanos amados Metido en la presencia de Dios Teniendo que estar Buscando el rostro de Dios Hermanos Amados Él se quedó Hermano Bendito sea El dios de la gloria Se quedó echado Se quedó viendo tele Se fue para el parque Se fue para la playa Se fue mi hermanos amados Bendito sea Cristo Se fue para el gol Hermanos amados Llegó el diablo Y lo abrazó Y le dijo Quédate abrazado conmigo Ahora Le llegó a decir El diablo Dios le bendiga Tanto se le fue el gozo Para los zapatos Los días que me vaya Yo de viaje Hermanos amados Dígale al diablo Vaya diablo Hoy no vaya a salir Aquí Quédate conmigo Diablo No vayas a trabajar Amén Amén Vaya vallos Es que no es para usted Pero para la que es Que entienda Hoy diablo Hoy no voy a estar aquí Los pastores No van a estar ocho días Así que demonios Hoy no se me vaya De aquí Hoy aquí Se me va a estar Los ocho días Ay Dios mío Se le fue el gozo Para los zapatos ¿Qué pasó? Bendita sea La misericordia De Dios Dice la palabra Hermanos Que se quedó Hermanos Oigan lo que dice Y ahí está un punto Y hasta una coma Porque dice la Biblia Aconteció al año siguiente En el tiempo Que salen los reyes A la guerra Que David Envió a Joab Y con él A sus siervos Y a todo Israel Y destruyeron A los amonitas Y siguieron a Rabá Y ahí hay un punto Y hay una coma Y dice el Espíritu Santo Pero Dice Y ese pero No es bueno Ese pero No es bueno Todo lo primero Porque todos Se fueron a la guerra Pero ese pero Ya no es bueno Pero el siervo Que tenía que andar En la guerra Se quedó echado Pero la sierva Que tenía que estar Metida con todo Se quedó ahí Abrazada con el diablo Ah Dios mío Bendito En esta hora de gloria Y dice hermanos Amados Que se quedó ¿Y qué le tenía Satanás a David? ¿Qué le había atendido El diablo? Bendita sea la misericordia De Dios Que él le había atendido Mi alma Alaba la gloria Del cordero En esta hora De gloria Cuando no estamos A donde tenemos Que estar Hermanos Amados Cuando es tiempo Hermanos De estarse sometiendo Cuando es tiempo De andar predicando Cuando es tiempo De estar en el culto Cuando es tiempo De estar metido En el fuego No vaya a estar En otro lado Porque le va a ir mal Le va a ir mal Hermano Le va a ir mal Y dice la palabra Mi hermano Y dice Pero Dice Y ese pero Hermanos amados Si hubiera estado Aprobado Por Dios Que David No hubiera andado En la guerra No hubiera habido Ese pero Y dice La palabra Hermanitos amados Que por allá Hermanos Por allá Le había atendido La trampa A Satanás Le tenía atendida Allá la trampita Al diablo A este Tacuacín Sancochado Le había preparado Hermano Que es lo que te gusta Si son mujeriego Te va a poner mujeres Si te gusta el dinero Le va a poner trabajo Para que ya no venga A la iglesia Que es lo que le gusta Hermano Ahí se lo va a poner El diablo Si le gusta Hermanos amados Andar de paseo Allá le van a caer Invitaciones De los amigos Que se lo van a llevar De paseo Para hermanos Para usted Le gusta gratis Si le gusta Hermanos amados La altazón Le van a poner Hermano Lo que le guste Porque a David Le puso una mujer El diablo Porque a este hombre Le gustaban las mujeres Con todo Si amén Aleluya Le puso hermanos amados Una mujer Dice la palabra Y que hizo Ya lo sabe usted Se lo hartó el diablo Con todo Quien vive Se lo hartó Satanás Con todo Hermanos Se hartó el pecado David Con todo Bendita sea la misericordia De Dios Se hartó hermanos El pecado Hermanos Se hartó el pecado Se limpió la boca La otra se purificó De su inmundicia Dice la palabra Hermanos Bendita sea la misericordia De Dios Hermanos Y lo dejaron Así como tranquilo Dijo David Estuvo buena Estuvo buena La mujercita Que me eché Estuvo fácil Estuvo fácil Estuvo fácil Vive o no vive Estuvo fácil 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 Y viene la mujercita Hermano Porque hermanos Se quedaron así Se limpiaron las manos Y no ha pasado nada Llevate esto Para tu casa Llevate esta canasta Básica Llévate este chequecito Comprate un terreno Más grande Para que vivas Con tu marido Y a los días Le manda la noticia A la mujercita El pecadito Que cometemos Ah El pecadito Que cometemos Ha dado fruto Bendita sea La misericordia De Dios El pecadito Que cometemos Davidcito Ha dado fruto Que tenía que hacer El hombrecito Ahí Que tenía que hacer Que tenía que hacer David Ahí hermano Vaya conmigo Al proverbio 28 Proverbio 28 Bendito sea Cristo Y lo pego Serios Ahora Yo que acabo Empezar La donación Proverbio 28 Gloria al Cordero Versículo Número 13 El que cubra Sus pecados No prosperará Más el que los Confiesa Y se aparta Transará Misericordia Que tenía que hacer David Mandar a llamar A su corte Hermano Mandar a llamar A la mujer Mandar a llamar Al marido De la mujer Hermano Y humillarse Y decir Me hartó El diablo Y él Y le he fallado A ustedes A la corte Y le he fallado A este hombre Con su esposa Y sobre todo Que le he fallado A Dios ¿Verdad? ¿Verdad hermano? Porque eso era lo que tenía que hacer Y hermanos Amados Y aquí estoy Y mandar a llamar A los profetas Porque había hombres de Dios En ese tiempo Hermano Mandar a llamar A los profetas Hermanos Y Hermanos Y esperar Que era lo que Dios decía ¿Qué era lo que le tenían que hacer a David? Amén Matarlo a pedradas No, no era cualquier cosita No, no era disciplina No, no No era disciplina Lo que tenían que hacer Pero tenía Por eso hermanos Manda a llamar A todo su corte Manda a llamar A los profetas Manda a llamar A la mujer Y manda a llamar Al hombre Hermanos amados Y esperar la voluntad de Dios Porque según la ley Hermanos de Dios Por ese pecado Que había cometido Este hombrecito Hermanos amados Le tenían que pegar Una gran matada Puras pedradas Claro Dios es misericordioso Por eso dice el proverbio Hermanos amados Por eso dice el proverbio El que cubre sus pecados No prosperará Pero el que los confiesa Y se aparta Hermanos Alcanzará misericordia Es lo que tenía que hacer Hermanos amados Era mandar a llamar A su corte Mandar a llamar A los profetas Mandar a llamar Hermano Este matrimonio Con el que Él se acostó Hermanos amados Con la mujer Porque no solo Lo iban a matar A él A puras pedradas Sino que le iban a matar También a esa sinvergüenza Pícara Vive o no vive Vive Entonces Que hizo Davidcito hermanos Diga Lo mismo que están haciendo Un montón de pastores Que hizo Lo mismo que están haciendo Un montón de pastores Que están haciendo Que están haciendo Están tapando el pecadito Se han metido A esa maldición del diablo Están tapando el pecado Se saltaron el pecado Hermanos Se fueron a echar Con una jovencita Se fueron a echar Con una hermana Hermanos La mujer Dejó a meter Con otro Hermanos La joven Dejó a meter Hermanos Con otro El baterillista Dejó a meter Hermanos Con una mujer Hermanos Amados La tecladista Hermanos Dejó a meter Con un borracho Marihuanero Allá afuera Hermanos La corista Dejó a meter Hermanos Con un pantillero Endemoniado Y hay una sola ensalada Hermanos De basura En la iglesia Hermanos Y nadie dice nada Y los hombres No dicen nada Y todos se han quedado Callados Para mantener Este club Esto no es un club social Esta se llama Iglesia Casa de Dios Y puerta del cielo Aquí se va a predicar La palabra Aquí se va a predicar La palabra Aquí se va a predicar La palabra Que hizo David Dice el proverbio 28 13 Ahí nomás Que hizo David Hermanos Amados David Encubrió Sus pecados Ajá David Encubrió Sus pecados Hermanos Mandó a llamar Hermanos A Urias Esteo Que era uno De sus generales Era uno De los que daban La vida por él Hermanos Lo mandó a llamar Hermanos Y le quiso aplicar Una sinvergüenzada Hermanos Y le dijo Hermanos Ve Te mereces Estar con tu esposita Bendito sea el Dios De la gloria Ve Tómate un descanso Vete con tu esposita Pero aquel hombre Era tan fiel Hermanos Amados Había una presencia Del Espíritu Santo En ese hombre Y ese hombre Dijo No Si mis hermanos Allá me están Allá están ayudando Y yo Usted me voy a estar Arcando Hello Como que no escuché eso Si la iglesia Está en ayuno Yo por qué Me voy a estar Artando Si el pastor Que está en esa silla De rueda Está en ayuno Y yo por qué Me voy a andar Artando Ese hombre Tenía un espíritu De fidelidad Tan tremendo Hermano Tenía un espíritu De fidelidad Tan tremendo Y él dijo No Dijo Allá está el ejército Dijo Viviendo en tienda Y nadie está conviviendo Con su esposa Y yo quién soy Para ir a convivir Con mi esposa Y no Y no le funcionó La sinvergüenzada David Entonces viene Y le aplica Otra más grande Todavía Y hasta lo emborracha El siervo Y ni borracho Hermanos Se quiso ir a acostar Con la mujer Dijo No, no Dijo Si ya con esto De que me ha dado Me ha dado Guaro el rey Y aquellos Están tomando Agua sucia De allá de los pozos Ya con esto Ya le falla al señor Hermanos Amados Y como no vio Que pudo Y como vio Que no Como vio Que no pudo Tapar la sinvergüenzada Entonces hizo una carta Miren que tremendo Hermano Miren como engrandeció El pecado David Hizo una carta Mi hermano amado Y se la pone en las manos Al mismo siervo Hermano Ese hombre En las manos Llevaba la sentencia De muerte ¿Está aquí o no está aquí? ¿Entiende algo o no entiende algo? Lo que pasa Cuando el hombre Se descuida Este hombre Este hombre Mi hermano David Era un hombre Conforme al corazón De Dios Pero miren El descuido A su amigo Le está poniendo La sentencia De muerte En las manos Miren Lleva esta carta Y en esta carta Dice que te va Que te tienen que matar Miren que tremendo Hermano Miren que tremendo Cuando el hombre Se descuida Le puso Hermanos amados En las manos Le puso La sentencia Le dio la espada Para que la metiera Él solo Tanto Conmigo Vive o no vive Vive Y allá llegó el siervo ¿Y cuánto pasó Después de eso? Vamos a redondearlo Hace un año Y dice el capítulo 12 De 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 El segundo libro De Samuel Que Dios le manda Hermanos amados Al profeta Amén Dios le manda Al profeta A David Y la palabra Que llevaba el profeta Era De Disciplina La palabra Que llevaba el profeta Era de disciplina Dice 12 Segundo Samuel 12 10 Por lo cual Ahora no se apartará Jamás De tu casa La espada Por cuanto Me enociaste Si tomaste La mujer De orillas No se apartará Mire que clase De disciplina No se apartará La espada De tu casa No se apartará La espada De tu casa No se apartará La espada De tu casa Y le dice El verso 13 Entonces Dijo David A Natán Pequé contra Jehová Y Natán Dijo a David También Jehová Remitido tu pecado No morirá Porque lo que se tenía Que hacer Era matarlo A pedraga A él Y a la mujer Pero le dice Dios No vas a morir Mire que tremendo Pero mire Que belleza Mis hermanos amados El verso Número 14 Mas por cuanto Con este asunto Hiciste blasfemar A los enemigos De Jehová El hijo Que te ha nacido Ciertamente morirá Santo Jehová No te voy a decir No te voy a acordar Le dijo el Señor Pero la disciplina La disciplina No te la vas a quitar Y mire como empieza Dios La disciplina Mire como empieza Dios la disciplina Y que trae hermano Dios para un montón De altares Hermanos amados Que trae Oh hermano Dios es amor Hermano Dios es amor Dios El corazón quiere Dios No es como ustedes Lo predican Es que ustedes Son muy crueles Para aprender No pues estamos En la palabra No te vas a morir Le dice el Señor Pero esa criatura Que ha nacido Esa criatura Que ha nacido Mire como empieza Dios la disciplina Como empieza Dios la disciplina Hoy vemos hermano Gente en grandes Altares hermano Vemos gente En grandes altares Y vemos el pecado Y no me interesa Hermano Si el que se quiera Altar pecado Que es el varte No me interesa Hermano Pero vemos gente En grandes altares Como ese varoncito Ese pastorcito Hijo el diablo Hermano Jaguado Hermanos De ahí de Perú Me parece que es Ese John Aguayo Hermano Es hijo del diablo Más hijo de Satanás Rebelde Hasta él sale hablando Con su propia boca Diciendo que cuando La esposa estaba viva Todavía Le llegó a decir De que había ido A donde la vecina Como a reservarla Mire Mire vecina Dice que ya mi esposa Se me va a morir Cree usted Que no me espera Usted Para que cuando Se me muera mi esposa Casarme con usted Oiga bien Y le va a decir A la esposa El hijo del diablo Lo que había hecho Hermano Y todavía Se lo confiesa Al pueblo Pero el pueblo Hermano Tiene derecho Pero el pueblo Tiene derecho Hermano Pero el hermano Tiene derecho No más problema No ha hecho nada El hermanito No ha hecho nada Un día de esto Sale hermano Rayando Que molestia Me dio eso hermano Sale diciendo Hermano La niñita de él Quien le ha metido Toda esa basura A la niña Diciendo hermano De que cuando Cuando hermano Que cuando la mamá Estaba viva Hermanos amados Diciendo Y hasta el hijo del diablo Se oye en el video Cuando él está diciendo A la niña Porque te querías matar Cuando estaba tu mamá Mire este hijo del diablo Desgraciado Y el pueblo Mi hermano amado Hace poquito Salió dando testimonio Que le acababan De regalar Hermanos Una camioneta Una Toyota Highlander Una gran Highlander Hermano Del año Cero millas Como está viendo El pueblo Hermano El pecado De los líderes Y que va a ser Dios Dice la palabra Hermano Le dice el profeta Hermanos a David No te preocupes Dios ha perdonado Tu pecado No morirás Pero le dice El que empieza La disciplina Empieza la espada Con ese tiernito Que está Más por cuánto Dice la palabra Con este asunto Hiciste blasfemar A los enemigos De Jehová El hijo Que te ha nacido Ajá El hijo El hijo que te ha nacido Oiga hermano Jamás Dios le viene Metiendo la espada Un montón De sinvergüenzas Hijo del diablo Pícaro Hombre Demonial Que se mueve En esta nación Tan terrible Hermano Dios viene Metiendo espada Hermano Oiga bien Dios viene Metiendo espada Hermanito Cortando este montón De sinvergüenzas Hijo del diablo Hombre Iglesias Pobridas Completamente Hombre Iglesias Que se han vuelto Hermanos Basureros Hombre Están pecando Se están hartando El pecado Y todavía Se suben A confesarlo A los altares Allá hay un pastor Mira Ya se murió Ese viejo rebelde Dijo el diablo De El Salvador Una de las grandes iglesias Allá Mundanas De El Salvador Hermano Le pegó Le pegó Hermanos Un derrame cerebral Un día Ese viejo Endemoniado Y toda la gente Hermanos amados Se va a morir El varón Y cuando ya Se había recuperado El viejo Endemoniado Hermano En un mensaje Que estaba predicando Se puso a dar testimonio Porque le había dado Ese derrame Está predicando El viejo Endemoniado Ese hermanos Y dice Eh Mira esto Que me dio aquí A ver cuál fue La razón Por la que me dio esto Porque andaba Una superación En la cabeza Una de las amantes Que tenía Me habló un día El pastor Hijo el diablo Ese Hijo el satanás Una de las amantes Que tenía Me habló un día Y me dijo Estoy embarazada Si no se casa Conmigo Voy a sacar A la luz Todo esto Y fue tan fuerte El golpe Que tuvo Aquel viejo Endemoniado Cuando le dijeron Eso Que le iban a descubrir La sinvergüenzada Que le dio Derrame Cerebral Casi se muere El viejo Endemoniado Oiga El señor Dice El viejo Aquel Endemoniado Me disciplinó Por la amante Que tenía Por la aventurita Que tenía Allá escondida Pero Dios Me sacó En victoria Y toda la gente Aleluya Gloria a Dios Que estaban aplaudiendo Y que se aplaude Ahora Y que se aborrece Ahora Que se aborrece Hermano Las palabras Más por cuanto Con este asunto Hiciste blasfemar A los enemigos De Jehová El hijo Que te ha nacido Mire con quien Empezó el señor Hermano No 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 con el hijo Con el recién nacido Con el recién nacido Empezó hermano Dice la gente Hermano Es que A mi Que me de Dios No hombre loco Es que Es que no es como usted quiere Como usted quiera Va a ser la disciplina Es que es como Dios quiere Hombre Es que si a Dios Le plaza Empezarle a meter En la espada Por sus hijos Ahí lo va a empezar Hombre Ahí va a empezar El señor Hombre Por lo que usted Más quiere Ahí le va a empezar A dar el señor Hombre Mire que hizo David Hermano Ah Que hizo David Dice que se metió En uno de los ayunos Más violentos Hermanos Se metió Hermanos En siete días Dice el verso Número 18 En siete días Hermanos Totales Siete días Sin comer Siete días Sin beber Siete días Sin dormir Siete días Tirado en el suelo En ceniza Este hombre Jimiendo Uno de los ayunos Más violentos Ahí no sirven Para nada Los ayunos Hombre Me dijo Una mujer Un día Que se congregaba Con nosotros Dice que yo quisiera Estar en la vigilia Con ustedes Pastor Ajá Y por qué no Estarle Por este Mi hijo Si me voy Para la vigilia Me dijo Me roba todo Está segura Hermana Que es por su hijo No ponga Su hijo De excusa Hermana Le dijo Porque no es bueno Eso Es por mi hijo Pastor No porque Allá estuviera yo A los meses Me habló Pastor Me mataron Me mataron A mi hijo ¿Quién la detenía Para que estuviera En la iglesia? Su hijo Santo Dios Hello ¿Quién lo detiene Para que se meta Con todo? Santo Dios De la gloria Estamos aquí Hermano ¿Quién lo está Deteniendo? ¿Quién lo está Estamos poniendo Al hijo Estamos poniendo La casa Pastor Yo no puedo Ir a la iglesia Porque no puedo Dejar sola La casa Y en un culto Hermanos amados Que vino La casa Le agarró fuego Vaya Por lo que no podía Venir Para que deje Estarlo cuidando Pastor No puedo ir A la iglesia Por el trabajo No importa Ya lo va a quitar Jehová Hombre Ya vamos a ver Si cuando esté Sin trabajo Viene a la iglesia Pero como abrimos La boca Y decimos Esto me Ajá Le dice el señor Eso te está Deteniendo Ajá El trabajo Te está deteniendo Ajá Tus hijos Te están deteniendo Ajá Tu marido Te está deteniendo Ya te lo va a matar Ese aguado También Estamos aquí El delante De Dios No puede haber Idolatría Ajá De la iglesia Está aquí Uno está aquí No puede haber Idolatría Mi hijo Dice Cuidando Mi hijo Se tiró Al suelo Con todo Hermano Se tiró Al suelo Con todo Y que pasó Con el hijo Como empezó La disciplina Como empezó La disciplina Dice el capítulo 13 Miren Capítulo 13 Capítulo 13 Aconteció Después de esto Que teniendo Al salón Hijo de David Una hermana Hermosa Que se llamaba Tamás Se enamoró De ella Anón Hijo de David Oiga Que demonios Se llegó A meter A la casa Quien Metió Ese demonio El hermano Se enamoró De la hermana El hermano Se enamoró De la hermana Se le metió Un demonio A este muchacho Y quien Era Anón Era el primogénito De David Era el primogénito De David Se le metió Un demonio A este varón Hermano Pero quien Llevó Ese demonio Quien es El que lleva Demonios A su casa Hombre Quienes somos Los que llevamos Demonios Dice el verso 4 13 4 Dice como estaba Este endemoniado Ese le dijo Hijo del rey Porque De día En día Va siempre Que siendo así No me lo descubriría A mi Y Amón Le respondió Yo hago A la hermana De la hermana De Axlom Mi hermano Como estaba Este No pero como estaba 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 enfermo No comía Tenía una obsesión Del diablo Terrible Tenía una obsesión Del diablo Terrible Este era El hijo Primogénito De David Quien te seita Ruinada En las iglesias Poniendo excusas Cuidado Hermano Allá iba Enflateciendo Dice hermano Y que hicieron Dice la palabra Le tendieron Una trampa A la muchacha Le tendieron Una trampa Hermanos A la joven Tamar Le tendieron Una trampa La llevaron Hermano Para que le Fue a cocinar Y mientras Estaba en la casa Sola Cocinándole Al hermano Porque era el hermano Estaba confiada Lo que ella no sabía Es que este Estaba endemoniado Pero quien le había Llegado a meter Ese demonio A este El mismo Tata Estaba endemoniado Y dice la palabra Hermanos amados Bendito sea el Dios De la gloria De tan endemoniado Que estaba Que se aprovechó De la muchacha Abusó De ella Capítulo 13 Capítulo 13 Estamos Verso 14 Verso 15 Siga Verso 15 Verso 15 Ay 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 Miren que terrible Lo que pasó Después de haber Abusado De ella Hermanos amados Sintió Un repudio Tan tremendo Sintió Un repudio Tan tremendo Estamos aquí Que tenía que hacer David Que tenía que hacer David con el hijo Vaya Tráiganme 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 A Amnon Tráiganme A Tamar Venga mamita Cuéntenos Como sucede Traer a todos los jueces Traer a los profetas A toda la corte Del rey Venga mamita Cuéntenme Como pasó esto Pues así fue padre Usted me mandó Para que le cocinara A mi hermano Y estando allá Pues él me dijo Que me acostara Con él Y yo le dije Que no Yo le dije Que si él quería Algo conmigo Mejor que hablara Con usted Porque esto No se podía hacer Porque éramos hermanos Pero él me agarró A la fuerza Aquí están las marcas De donde me agarró Los brazos Fuertemente De haber dejado Los moretes Aquí está la fuerza Él me abusó Y después de haberme abusado Me botó Como una basura Entonces Hermano ¿Cuál hubiera sido La palabra En base a la ley De los profetas Hermanos Hubiera sido Mátenlo a pedradas ¿Cuál hubiera sido La palabra De parte de la corte Mátenlo a pedradas ¿Por qué no lo mandó A llamar? ¿Por qué no lo mandó A llamar? ¿Por qué no lo mandó A llamar Hermanos Miguel? Porque es Él mismo Él mismo Por eso dice La Biblia Que el que está Aquí al frente Tiene que ser Irreprensible No lo mandó A traer Porque él mismo Había hecho eso No lo mandó A llamar Tenía que Mandarlo a llamar ¿Por qué estos pastores Hijos del diablo Sinvergüenzas Pícaros No predican La palabra Porque ellos mismos Han cometido Pecado Porque cuando usted Falla Hermanos A Dios Usted vota La autoridad Agarren la palabra No se me va a venir A parar Usted a decirme Hermano Métase en ayudo Si usted no se mete Congrégase Si usted no se congrega ¿Cómo? ¿Cómo va a venir A predicar aquí? Hermana Congrégase Si usted no se congrega Hermana Venga temprano A los cultos Si usted viene Siempre tarde ¿Cómo? No tiene autoridad Si usted viene A hablar de eso Usted es un reverendo Hijo el diablo Hipócrita Sinvergüenza No pudo No lo pudo Mandar a traer Para que lo corrigieran Porque el mismo El mismo Lo había cometido Por eso es que ahora No se predica La palabra No se predica No se hable Contra el pecado Porque las hijas De los pastores Son sinvergüenzas Dice la hermana Marisol Marín Muy pocos Predican así No hay predica No hay predica Los hijos del pastor La esposa del pastor El mismo pastor Un gran sinvergüenza Se va a parar No tenía autoridad No tenía autoridad Las hijas del pastor Se sacan las cejas ¿Cómo va a señalar eso el pastor? No puede porque se viva Así es La mujer del pastor Se pone tacones ¿Cómo va a señalar los tacones el pastor? El pastor es polvolero ¿Cómo va a venir a señalar eso? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hermano? Cubrir el pecado Si pero es que ya no era el pecado del hijo Ya era el pecado de él Ya era llegado el hijo hermano Ya imaginas a corte Traiganme a Anón Vamos a juzgarlo Ya imaginas a corte Ahí los profetas La corte hermano El rey Anón Amar Y pide la palabra Anón ¿Me dan la palabra? ¿Me dan la palabra padre? ¿Me dan la palabra señores de la corte? Sí Bueno amiga me está juzgando Por haber Adulterado con mi hermana O sea que no voy a ser yo Solo el que van a juzgar Porque aquí también está mi padre Que se hartó la mujer de uno de sus generales ¿Entiendes? ¿Entiendes? Porque ella no se señala el pecado Porque la palabra Por eso dice Que la palabra es espada de doble filo Porque usted atraviesa El que está allá Y usted se atraviesa Usted no se puede levantar A decirle aguado a nadie Ni aguada a nadie Si usted es un gran aguado Porque va a decir ¿Ves? El aguado Hablando de aguado ¿Se está entendiendo? La bendición Por eso es que ya en los altares Ya no hay autoridad Por eso es que ya Hermanos Los que profetizan Ya no hablan Palabra de Dios Ya no Mi hermano ¿Y cómo va a hablar? ¿Cómo va a hablar De meterse Si usted no se mete? ¿Cómo va a hablar De forzarse Si usted no se esfuerza? ¿Ah? ¿Cómo va a hablar De creerle a Dios Si usted no le está creyendo? Es que solo gritar Por gritar Hermano Estarle pegando Esa batería Sin ningún sentido Pues Es que tenemos Que hacerlo ¿Qué pasó? No pudo parar Porque se hubiera parado Aquel Se hubiera parado Aquel Y hubiera señalado A su padre Enfrente de todos Y les hubiera dicho Y todos ustedes Hubo unos aguados También Porque el primero Que tuvieron que haber Matado Era este Este viejo Endemoniado Pero no lo mataron ¿Y hoy me quieren Matar a mí? Dado Que es la palabra Entonces ¿Qué pasó Mi hermano? Hermano Primero muere El niño pequeño Hermano El tiernito Y luego sigue este Todo endemoniado Luego sigue este Todo endemoniado Que viola Hermanos A la A la A la hermana Se quedó ahí ¿Qué le dijo El señor A David 12 14 Oiga bien lo que le dice Hermano 12 12 14 Hiciste Blasfemar Y dice el verso Número 10 Mire 12 10 No se apartará Jamás De tu casa La espada Por cuanto Me menospreciaste Y tomaste La mujer De Uriah Para que fuese Tu mujer Ajá No se apartará La espada Vive o no vive Vive Segundo de Samuel Estamos Vamos al capítulo 13 Lo tiene Vamos a leer El verso Número 28 Y así No la había dado Orden A sus criados Diciendo O ruego Que miréis Cuando el corazón De Agnú Esté alegre Por el vino Y al decir Yo Herí Amor Entonces Matarle Y no tengáis Pues yo Os lo Os lo he Mandado Que bendición La que llevó A David Hermanos A la casa Que bendición La disciplina De Dios Hermano Aunque el se aprovecha De la hermana Hermanos Amados Y el hermano Hermano De la jovencita Esta hermano Se llena De un odio Tan terrible Que dice Hermano Bendito sea Cristo Este le voy a meter La espada Con todo Quien llevó Esa bendición Al hogar Pues Que es lo que llevamos Que es lo que va a llevar A su hogar Hombre Que es terrible Cuando menospreciamos La palabra De Dios Y que es lo que Se está haciendo Ahora en día Hermano Que es lo que Se está haciendo Ahora en día Se está pisoteando La palabra Hermano Se está pisoteando La palabra Estamos viendo La palabra De Dios Como cualquier cosa En los altars En las iglesias Los cristianos Hermanos Dios no hace nada No Si Dios no hizo nada Nomás se echó Con la mujer De orillas Dios no hizo nada Nomás mandó Que darle la vida A su amigo Dios no hizo nada Dios le dio Un poquito De larga ¿Cuánto le va a dar El Señor A usted? Nadie Dios Poderoso Que hizo Axalón Dice la palabra Y quien era Axalón Otro de los hijos De David El hermano De Tamar Hermano De Andón El hijo De David El hermano De Andón El hermano De Tamar Que hizo El hermano Mire como se metió El diablo En esta familia Capítulo 15 Que bonito Está esto A ver si usted Está entendiendo Hermano Capítulo 15 Verso 2 Y verso 3 Y se levantaba Axalón De mañana Y se ponía A un lado Del camino Junto a la puerta Y a cualquiera Que tenía Pleito Y venía El rey A juicio Axalón Le llamaba Y le decía ¿De qué ciudad eres? Y él respondía Tu siervo Es de una De las tribus De Israel Entonces Axalón Le decía Mira Tus palabras Son buenas Y justas Mas no tienes Quien te oiga De parte del rey Que estaba Haciendo El salón Con el reinado De David Que estaba Haciendo El salón Con el reinado De David ¿Sabes por qué Hay tantas iglesias Aquí en Los Ángeles En California? ¿Sabes por qué Hay tantas iglesias Aquí en Los Ángeles? ¿Sabes productos De qué son? De divisiones Productos de divisiones Una por aquí Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Allá el diácono Se reveló Allá el ministro Se reveló Allá el haciano Se reveló Allá hermanos amados Que vivió la iglesia Dios va a representar Al diablo Hombre ¿Usted cree que Usted cree que Todas esas iglesias De divisiones ¿Usted cree que Todas esas iglesias De divisiones Sigue estando Dios ahí? ¿Qué estaba haciendo El salón aquí? Dividiendo El reinado ¿Cuándo usted Puede hacer eso? ¿Cuándo usted Puede hacer eso? Usted está en una iglesia Y el que está Aquí al frente Está en pecado Está en adulterio Y hasta le anda Enamorando Hasta la mujer Usted se para Aquí en el altar Y usted le dice Este hombrecito O se sienta O los que son de Dios Nos vamos Porque aquí No podemos ser O se siente Este hombre Así Paguado Y fue el diablo Sancochado Muerto ¿Pero qué pasa ahora? Ay, yo voy al dueño Yo voy al dueño Que hay un montón De dueños Que salen De las iglesias Un montón de dueños El dueño No es el pastor El dueño es Dios En el momento En el momento Es que estos hijos Del diablo Están en el pecado Ahí es donde la gente Se tiene que levantar ¿Pero a quién Se le están levantando ahora? ¿A quién? ¿A quién se le levantan? Al adultero O al que está caminando bien Al que está en adulterio O al que les está Sinalando el pecado ¿Qué estaba haciendo Absalón? Dividiéndole el reinado Dividiéndole el reinado Estaba Qué fuerte va Ya se imagina Ya se imagina Llegar nosotros A una iglesia Hermanos Que se ha dividido A predicar este mensaje ¿Qué diría? ¿Qué dirían los pastores Y los líderes? No, este varón Alguien me ha contado Lo que hicimos ¿A quién le ha contado? Porque a donde quiera Hermanos amados Miren Cuando uno anda en pecado A donde quiera Que llega Le señala A donde quiera A donde quiera Yo sé que a todos Les ha contado Uno es que Dios Estén en todas partes Está el hombre Si anda en pecado Allá le sale Allá le sale Miren lo que estaba haciendo Hermanos El hermano Absalón Aquí Dividiendo ¿Ya le ha pasado a usted? Como pastor ¿A mí sí? Allá empezamos a levantar Una iglesia Allá en Santa Tecla Mira ¿Está aquí? Un lugar que se llama Santa Tecla Por mis hermanos Que no son del Salvador Un lugar que se llama Santa Tecla Empezamos a levantar Una iglesia Le empecé a llevar Campañas Porque como no solo Me ha llamado Dios Como pastor Sino que como evangelista Le empecé a meter Campañas Hermanos Solo en la iglesia Haciendo campañas Evangelísticas Ganando alma Ganando alma Con todo Le dije Un hermano Ya vaya Le dije Ya esta bendición Ya está bien empezada Ya habían casi 30 o 40 miembros Hermanos en la iglesia Le dije Yo lo vamos a poner Aquí a usted Usted va a ser una filial Yo voy a estar viniendo Tantos días Cada 15 días Un día me habló El pastor ¿Cree que puede venir? Fíjate que mi esposa Tuvo una revelación Amén Y llegamos Fíjate que mi esposa Tuvo una revelación A través de una hermana De aquí de la iglesia El Señor le confirmó Ajá Y cual fue la revelación De que ya nosotros No íbamos a hacer Pactos de Dios Sino que esta Iba a ser central Y Dios nos decía Que esta iba a ser central Y iban a salir 50 filiales Y quien le dio eso Hermano No mi esposa Recibió El bajo audible Pero quien le habló Pues el diablo O Dios le habló No pues Dios le habló Y hasta le confirmó Otra vez de una hermana Que no había nada Pero mientras crecemos Mientras crecemos Queremos que usted Nos siga apoyando Todavía Amén hermano No ya Dios le mostró A ustedes Ya Dios le mostró A ustedes hermano De que De que Ustedes van a ser centrales Que ya no van a estar Bajo la cobertura De nosotros Como pastor espiritual Y material Denle con todo Denle con todo Yo Señor Le pongo esto en sus manos Esto es suyo El hermano dice Que ya usted le dijo De que para él es Amén Dios le bendiga Que vaya bien Nos apartamos Nos hicimos a un lado Vamos Pero yo le puse a Dios Y empecé esta bendición En que hemos trabajado En que nos hemos metido Con todo En que nos hemos destripado Pero si esta bendición Usted dice Usted le mostró A este varón Y ellos pues ya Pues Dios le habló Y voz audible Y que no es que Y que no es cuanto Y fue Dios Y fue el Espíritu Santo Y fueron Las tres divinas personas Con María también Y con la Guadalupe también Y con la Rosalia también Vale Nos apartamos A los días me habla Cree que Fíjense que necesitamos Hacer una cuestión aquí Cree que me puede apoyar usted Y con el No, no puedo Bueno, no tengo Ah, no tiene No, no tengo A los días me habla Pastor Fíjense que aquí Me están preguntando A los hermanos ¿Qué pasó con usted? Pues dígale lo que pasó Dígale que usted recibió Que su esposa recibió Que el diablo y la siguanaba Recibieron Que usted se iba a quedar Dígale Dígale No, pues aquí lo están esperando No, pues que a menú Que no me espere Porque ya pues No tenemos arte Ni parte de nosotros ahí Sí, pero usted le empezó Ah, yo le empecé ¿Y quién me sacó? Usted Abad Como a los dos meses Pregúnteme si sigue la obra Ya nos sigue Y no solamente esa Sino que había otra También en otro lado Que también la deshicieron Por aquí anda el hermano Al rato viene por aquí A visitarnos Aquí le voy a decir Se acuerda que como usted Estábamos levantando una filial Pero le metió el diablo Y le separaron No sigue Ya no están Ya no están todavía Que la Biblia dice ¿Y qué empezó a hacer? ¿Qué empezó a hacer El hermano Axalón aquí? Y eso es lo que más se mira aquí hermano Iglesia por aquí de división Iglesia por allá de división Iglesia por allá de división Iglesia por allá de división Y no se divide Esa iglesia donde están Esos perros en adulterio Hombre Se divide en la donde Se le pone la palabra Y esto quiero que lo entienda Mientras usted ande bien Mientras usted ande caminando En el espíritu Usted me va a amar Cuando yo esté predicando Las palabras Pero cuando usted Deje de caminar En el espíritu Usted me va a empezar A aborrecer Le voy a empezar A caer mal Le voy a empezar A caer mal Entonces ¿Qué empezó a hacer Axalón? Dice la palabra Empezó a dividir Hermano Bendita sea la misericordia De Dios Y yo no vive Dice el verso Número Segunda de Samuel 15 11 Con Axalón Con Axalón Con Axalón 200 hombres Convidados por él Los cuales iban En su sencillez Sin saber nada ¿Cómo lo llevaban Pandundo? ¿Cómo lo llevaban? ¿Cómo lo llevaban? ¿Cómo lo llevaban hermanos? Anda Qué terrible va a ser Mi alma alaba La gloria de Cristo Estamos en el capítulo 15 ¿Verdad? Segundo libro de Samuel Capítulo 15 Bendito sea el Señor De la gloria Vamos al capítulo 16 Verso 15 Y Axalón Y toda la gente Suya Los hombres de Israel Entraron en Jerusalén Y con él A Itope Aconteció luego Que cuando Uzaya Arquita Amigo de David Vino al encuentro De Axalón Dijo Uzaya Viva el rey Viva el rey Ahora vaya Al verso 22 Y 23 Entonces pusieron Para la flor Una tienda Sobre el terrado Absalón Absalón Una tienda Sobre el terrado Se llevó Absalón A las concubinas De su padre Ante los ojos De todo Israel Sí Y el consejo Que daba A Itope En aquellos días Era como si Se consultase La palabra De Dios Así era Todo consejo De A Itope Tanto Por David Como por Absalón Que hizo Absalón Violó A las mujeres De su padre Causa de que Disciplina De Jehová Que tremendo Hermano Que tremendo Va lo que hizo Este varón Que quiso Hacer Absalón Después Con su padre Quitarle la vida Exacto Ah Como terminó Absalón Como terminó Aquel Hombre El divisor Vaya conmigo Al verso Treinta y dos Del capítulo Dieciocho Y treinta y tres El rey El rey Entonces dijo Al etiope El joven Absalón Está bien Y el etiope Respondió Como aquel Jovem Sean los enemigos De mi señor El rey Y todo lo que se levanta Contra ti Para mal Entonces el rey Se turbó Y subió A la sala De la puerta Y lloró Y esto decía Así Hijo mío Absalón Hijo mío Absalón Quien pediera Que muriera Yo en lugar De ti Absalón Hijo mío Hijo mío ¿Qué está diciendo David ahí? No, pero ¿Qué estaba diciendo David ahí? No, pero ¿Qué estaba diciendo Ahí? Todo lo que ha Pasado Decía David En este versículo Pues culpa Mía Tremendo Y ahora ¿Cómo está pecando El del cristiano Hermano? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué tranquilidad? Se hartan una mujer Se hartan otra Caen en un pecado Caen en otro Caen en una división Caen en otra división ¿Y cómo hermano? ¿Y por qué? Pues ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está hablando Hermano? ¿Quién le habló a David Para que agarrara a la mujer De su hermano? ¿Quién le habló a David Para que se quedara hermano? En vez de irse para la guerra ¿Quién le habló? Su carne y el diablo ¿Quién le está hablando ahora Estos hijos del diablo Sinvergüenzas pícaros Hermanos que han cerrado Las puertas a la palabra Las iglesias están cerrando Las puertas A donde menos se quiere Palabra de Dios Ahora es en las iglesias Nos quieren palabra Los cristianos Nos quieren palabra Estamos viviendo Un tiempo tan terrible Mi hermano Este varón hermano Este varón Conocía a Dios Hermano ¿Qué se le metió En la cabeza a David Hombre? ¿Qué se le metió En la cabeza a David Para cometer ese pecado Hombre? ¿Qué se le mete A usted hermano? ¿Qué le mete Cuando le cuida? ¿Cómo nos mira Cuando anda descuidado hermano? ¿Cómo nos mira? ¿Cómo nos mira Cuando anda descuidado? Cuando el cristiano Anda descuidado Y la palabra está viniendo Hermano Y le está cayendo ¿Cómo nos mira? ¿Cómo nos mira hermano? ¿Qué hombre malo? Este maltratador De mujeres Maltratador De cristianos No tiene amor Que tremendo Hermano Pero no solamente Algo que tiene que entender Usted es esto Mire Yo quiero que entienda Esto usted también No es solamente De ahí para acá No es solamente De ahí para acá Que lo van a ver mal A uno Porque cuando El que está aquí En el altar Está podrida A cabeza Y usted se está Esforzando Usted va a ser El villano Usted va a ser El malo Usted va a ser El desgraciado Usted va a ser La desgraciada No es solo de aquí Porque hermano Claro Se mira Pues se mira Con nosotros Se mira Con nosotros Porque estamos Hermanos Pero esto yo ya Lo he visto Desde los altares Hermanos Tirándole 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 Y tirándole Y tirándole Con todo A la hermana Que se está metiendo A la hermana Que se está metiendo Tirándole con todo Al que se está metiendo No al que se despidó No al que jugó El diablo Porque el problema Mi hermano Es que David se despidó Allá en el capítulo 11 ¿Cuántos años pasaron? Dicen algunos teólogos Que pasaron aquí Mi hermano Como 30 años 30 años Que la disciplina De Dios De David No se apartó Era de una A otra De una A otra De una A otra ¿Cómo le va a ir Al cristiano Cuando Dios Tiene trato Para usted? Ahí le va a estar Cayendo Ahí le va a estar Cayendo Con todo Ahí le va a estar Cayendo Con todo Hermano Oye Solo conmigo La garra No es como usted Es usted Que se metió en problema Usted se metió en problema Imagina Que usted me venga A decir Hermano Ya cuando terminemos Esta cadena de ayuno El otro año Pastor Yo me quiero meter En ayuno Ah vaya Está bueno Metámonos Destripémonos Hasta que Dios diga Pues Y cuando nos metemos Cuando nos metamos A la bendición Ya usted no aparezca Por aquí Y se esté hablando Hermano De los bocones De los trompudos De los de trompas Es de onda ¿A quién le va a estar cayendo? ¿Por qué? Pero no es porque Esté hablando El pastor De usted Usted abrió Las trompas Es de onda Para hablar Y a la hora De meterse No se metió Está el problema Entonces ¿Qué es lo que pasa En este caso? David y mi hermano Se acomodó Un poquito El diablo No necesita de mucho No necesita de mucho Si los reyes Lo único que Lo único que iban Hermano A la guerra Era dirigir A dirigir Iban No es que iban A meterle espada No es que iban A pelear Y a que les pegaran Su machetazo A dirigir Iban Hermano Dice la palabra Hermano 18 33 Del segundo libro De Samuel Entonces el rey Se turbó Y subió a la sala De la puerta Y lloró Y yendo Decía así Hijo mío Absalón Hijo mío Hijo mío Absalón Quien me diera Que muriera yo En lugar de ti Absalón Hijo mío Hijo mío Ah Quien me diera Dice que muriera yo ¿Por qué? Porque él Es el que había Cometido el pecado Él fue el primero Él fue el primero Por eso la Biblia Nos dice Mi hermano Por eso la Biblia Dice que el que está Aquí al frente Guárdese hermano Guárdese Sin mancha Se le está dando Privilegio Hermana Guárdese Gloria a Dios Dios lo está usando Guárdese 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 Porque el que predica El que canta El que dirige El que profetiza Cada vez que Dios lo está usando Si usted no se ha guardado Esa palabra que usted está dando Muy pocos la van a creer No déjalo de venir Abrir la boca Aquí bien fuerte Hombre Y decir Ah yo voy a hacer No no Diga Yo estoy haciendo Fuerte esta bendición Hermano 30 Como 30 años De disciplina No se apartó Desde que David cometió Este pecado De su casa No se volvió A apartar La espada No se volvió A apartar La espada Y es algo Bien tremendo Hermano Es algo bien Tremendo Porque allá afuera Tienen un dicho Hermano Que dicen Hermano Que la gallina Que come huevos O que le quede en el pico Siempre se lo vuelve a comer Cuando ya caemos En alguna falta Está duro Que verdaderamente Nos paremos bien En la brecha Mire como terminó Hermanos Este muchacho Y dice el 19.2 Y se volvió Que el día La victoria El ruto Para todo el pueblo Porque oyó decir El pueblo Que el día Que el rey Tenía dolor Por su hijo Que tremendo Esta bendición Mire que tremendo Verso 4 Mas el rey Cubierto el rostro Clamaba en alta voz Hijo mío Absalón Absalón Hijo mío Hijo mío Hijo mío Dice el verso 5 Mire 19 Segundo libro Samuel 19 Entonces Entonces vino el rey en la casa y dijo, hoy has arreglado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman porque hoy has declarado que nada te importa tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si hasta luego vivieras, aunque todos nosotros hubiéramos muertos, entonces estarías contentos. Dios bendiga a mi hermano Escalante, Dios me lo bendiga, siervo. Oiga, le dice hermano, verso 7, levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tu siervo porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Bendita sea la misericordia de que bonito va hermano. ¿Verdad que está bien bonita la bendición? ¿Quiénes pagaron por el pecado de David? ¿Quiénes pagaron por el pecado de David? Pagaron los hijos, pagaron las mujeres, pagó el pueblo, ¿quiénes pagaron? ¿Quiénes van a pagar hermano? En la barca en la que iba Jonás en desobediencia, ¿quiénes pagaron? ¿Y en cuántas barcas de Jonás van a pagar un montón de cristianos hermano? ¿Y en cuántas barcas de Jonás están un montón de cristianos hermano? Ahí están en las iglesias hermanos amados que no hay espíritu santo, lo que está ahí es un Jonás hombre, lo que está un Jonás ahí hombre, aquí está Dios, dicen, estamos en victoria, mentira hombre. Hemos visto gente hermano, Dios tarda algunas veces, o lo sentimos tardados nosotros porque nuestro tiempo es bien limitado. ¿Hemos visto gente que se nos ha levantado? Y se ha tardado Dios. Pregúntenos a dónde están ahora y a dónde estamos nosotros. ¿A dónde andamos nosotros y a dónde están aquellos que se levantaron? ¿Quién que hermano que decían, este perro, este perro, este perro no es de Dios. ¿A dónde están y a dónde estamos nosotros? Un varoncito que me dijo, familia por familia, con su familia iba a empezar varón, con su hermano y su mujer y sus hijos, iba a empezar y después iba a seguir con usted. Pregunta dónde están. Están bendecidos. Que se levantaron. ¿Creen que es fácil estarse levantando en contra hermano de los que predicamos las palabras? Y a los hijos del diablo, estos flojos, que son unos grandes adúlteros, hermanos amados, con la boca callada se les quedan. Amén. Amén. Allá están hermano, en estas iglesias de estos adultos, estoy pidiendo confirmación. Ayer me estaba contando algo, la hermana Alma, miren que me gozaba yo. Hermana Alma. Estaba en una iglesia, dice hermano, y se dio cuenta ya de todo el pecado que había. Y le dijo el Señor, le oró al Señor, Señor, ¿para dónde quiere que me vaya? Porque ya en duda tiene un montón de iglesias y todas están igual de cubridas. Y tendríamos como dos meses nosotros, o tres meses, de habernos venido para acá. Y el Señor le mostró a la hermana el altar, así como estaba aquí el altar, y a una persona en silla de ruedas. Y le dijo, mirá, que a este y a la esposa los uso, los dos son siervos míos. Y la hermana miraba, en la visión que le estaba dando el Señor, a mi esposa, hasta poniendo manos sobre los endemoniados. Y le dijo el Señor, para acá te vas a ir, ¿para dónde están estos? Porque estos tienen palabras. Dios mío, Dios mío, se ha venido ya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, listo, listo. ¿Entiendes la bendición? ¿Para dónde me voy? Hay gente, hermano, que dice, de todas maneras, todas están iguales, me voy a quedar en esta. Y lo mismo está en todas. Sí, así es. Lo mismo está en todas, pues. Así es. ¿Y a dónde salió usted, varón? Yo allá salí, con aquel pastor estaba yo. ¿Y qué pasó? Usted vio muy duro, predicaba. Aunque ahora ya es escorcido, porque eso es lo que ha pasado. Porque iglesias aquí de renombre, hermano, de las que habían en el Salvador, como Cristo te llama, donde se predicaba la palabra, ya no se predica. No se predica. Bendita sea la misericordia de Cristo en esta hora de gloria. La disciplina de Dios es terrible. La disciplina de Dios es terrible, hermano. ¿Cómo vemos nosotros la disciplina? ¿Cómo mira el cristiano la disciplina de Dios? Vamos a entender algo. Hay pruebas, hay disciplina y hay ataques. ¿A quién le viene la prueba? Al siervo de Dios. ¿A quién le vienen los ataques? A los siervos de Dios. ¿A quién le viene la disciplina? A los rebeldes. ¿Qué le va a venir a usted? ¿Qué le va a venir a nosotros? ¡Eluya! Tiene que declararse, pues. Con duda, pero tiene que declararse. Bendito sea el Dios de la gloria en esta hora poderosa. Amén. Vamos a orar por esas almas que están en las redes sociales, pero están en un breve receso. Y luego continuamos. Dígale, soy pecador, perdóname. Dime mi nombre en el libro de la vida y salve. ¿Qué le va a reconciliar? Dígale, no, tú que te has fallado, que te has ofendido. Dios me perdona, perdóname, Señor. Sentamos esa vida en esta hora de gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.